Bien, el otro es que la situación esta de no haber, de que el gobierno no paga, no solamente el gobierno, el sector privado está igual, no hay cuarto, para que sepan, no hay cuarto en la calle, y ahorita arrancan las demandas, empiezan las compañías que cobran, y los abogados a cobrar, miren, que lleven suave a los deudores, que lo lleven suave, que le den un chance, que no comiencen nada, porque se quedan los abogados y los cobradores con los cuartos, que lo lleven suave, que no hay cuarto. El viernes pasado hubo un encuentro entre Hipólito Mejía y Atoy de Camps, yo quiero decir algo de ese encuentro, si ustedes ven el video donde ellos dos hablan ampliamente, sobre todo en el canal 16, que es el que pone los videos crudos, se da cuenta de dos cosas, que ellos anuncian, hacen hincapié en que no hubo un acuerdo, no hubo ningún pacto ni ningún acuerdo, y lo otro en la forma jocosa que ellos se manejaron. Miren, lo que pasó entre Atoy y Hipólito Mejía, no es verdad que se va a resolver con una reunión, porque el futuro de Atoy, el momento que Atoy era presidente del PRD, y Hipólito lo votó del PRD, y cambió totalmente la vida de Atoy y de Camps, totalmente cambió la vida de Atoy, y cambió la del PRD. Ahora, el asunto es que una reunión para echarle vaina a Miguelito, no es verdad que va a producir... Miren, eso digo yo, como tú has visto esos carpinteros que dan lija, no es posible limar esas asperezas en una reunión, necesitan como 50 reuniones para resolver ese problema, no es verdad que ahí se dejó nada de eso, y la prueba es la forma, ellos casi, para poderse reunir lo que hicieron fue... Ahora, yo me pregunto, lo de Hipólito es comprensible, Hipólito tiene un objetivo, lo que yo no entiendo es Atoy, ¿cuál es la actividad de Atoy con Miguel? Que no lo apoyó. ¿En qué? Oye, en ese momento. ¿En aquel momento? Sí, eso es su compadre, y se fue con Hipólito. Es una brecha generacional que hay ahí, grande. Lo que pasa es que tú tienes que entender, Gracie, cuando tú dejas de ser subarterno y te conviertes en jefe. Ese es un momento que en la vida tú tienes que entender, cuando tú dejas de ser un subarterno, y los guardias sí lo entienden. Miren, señores, cuando tú ves un teniente, un capitán o un coronel cuadrase derechito como una vela frente a un jefe de la policía o a un jefe de Estado Mayor, tú dices, ¿síste? Y al cabo de un tiempo ese tipo, óyeme, es el jefe. Todo lo contrario. Y el otro hace así y se retira y entiende perfectamente que ya su rol pasa. Esos son los únicos que entienden el asunto bien. Los que no lo entienden son los políticos. Los militares sí lo entienden. Cuando pasa su tiempo. Bueno, agosto era más grande de la cuenta, pero nadie lo sabía. Ahora parece... Y la única persona relacionada con los militares que tenía él, relación en ese ciclo, fue al que mataron, a González González. Después nadie lo mató. Pero era más grande de lo que todo el mundo se imagina. Lo que pasa es que no se estaban dando cuenta lo grande, que es igual que del tiempo. Yo quiero decir una cosa del tiempo. A la Embajada de España, a los de aquí, no, porque están involucrados todos en eso. Hay algo que es el estilo de construcción, que se identifica. Usted, por ejemplo, coge las torres de Pedrito H. Son ginacas. Y las coge toditas y se parecen. Coge el estilo de Bisonó y todas se parecen. Y coge el de Martínez Burgo y todas se parecen. De Andino se parecen también. Rodríguez Sandoval, lo mismo. Miren, ese hombre tiene muchas más torres aquí, ¿eh? Pero muchas más torres. Yo encontré una torre ahí en la pastel, que hasta se llama, parecido a ti, más hasta el nombre rima. Que tengo la percepción de que el arquitecto y el promotor es el mismo. Pero no quiero hacer acusaciones directas, porque a lo mejor hay seis coroneles más ahí, ¿verdad? Y cuando yo veo esa propiedad de que la terminan y como que se cogen años en venderse. Eso es enfriándose que está el dueño. Porque los dueños se enfrían. Tan como la gente de Florian, los que le cogieron la propiedad de Florian, no se han atrevido a ocuparla. Esperando. ¿Eh? Las tres casas de Arroyondo están vacías. Las tres de Florian. Esperando que las aguas bajen. Ajá, que se enfríen. Está bien. Déjalo así. A ver qué ocurre. ¡Gracias! 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 Gracias.